En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo mismo Nunca te ve Chango, 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 chango Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Me da si me dice bebé Che para cade, che para cade No le pega la negra Que aún se escuche en la pereza No le pega la negra Español con el alma negra No le pega la negra No le perega, no le pega la No le pega la negra No le pega la negra Oye, porque el negro se desrevela No le pega la negra Ya pe�� con el alma friena No le pega la negra No le pega a la negra, no le pega a la negra Habrá bullos y bofetas por frietas No le pega a la negra, no le pega a la frieta Porque la negra se te respeta No le pega a la negra No le pega a la negra